La procesión del Viernes Santo de Medina de Pomar se caracteriza sobre todo por el gran número de cofradías que participan y por la gran cantidad de gente que se acerca a ver esta procesión que discurre por las calles de esta localidad. Estamos aquí con el alcalde de Medina de Pomar, José Antonio López Marañón. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, a ver si la lluvia nos puede dar una tregua para que salga esta procesión. Eso esperemos, eso esperamos. Que esa tregua sea por lo menos de un par de horas para que pueda empezar y concluir esta procesión que es tan esperada durante todo el año. Acabáis de salir de misa y es Viernes Santo, ¿no? Tan esperado como decís. ¿Cómo es la Semana Santa de Medina de Pomar? Bueno, pues la Semana Santa, pues casi como la de todos los pueblos, ¿no? Se celebra con muchísima devoción y es un acto muy riguroso. La misa que acabamos de celebrar es la misa del santo entierro y, bueno, pues viene seguida de esta procesión que la esperan todos los medineses y toda la gente que se ha congregado en Medina pues para poder ver, procesionar estos ocho pasos que tenemos a nuestras espaldas, más otros dos, que es la Escuadra Romana y el propio Ceomo, que hacen un total de diez pasos y que, bueno, pues se procesiona por diversas calles del pueblo y que no deja de ser un espectáculo, que atrae a muchísima gente de la comarca y, por supuesto, participa mucha gente, como podéis estar observando, de todas las familias de Medina, pues en todas las cofradías que van a salir por las calles y el tiempo nos deja. Como bien dices, se caracteriza, ¿no?, esta procesión por el gran número de cofradías que salen a realizar la procesión. Sí, bueno, podría salir alguna más. Lo que pasa es que algunos años hay afluencia de cofrades, otros años fallan y el tiempo, pues no cabe duda de que se priva que mucha gente pueda salir con esa libertad, que lo harían o que lo hacen en años que no tenemos esta mala temperatura, pero también estamos acostumbrados. Casi siempre en Semana Santa hace frío, un frío intenso, cuando hemos tenido prácticamente verano, pues hasta hace cuatro días. Pero bueno, no nos vamos a arrugar. Si nos deja procesionar, si no llueve demasiado, para que las tallas no se deterioren, pues saldremos a las calles y haremos la procesión como todos los viernes santo. Ocho cofradías que salen a las calles, ¿cómo son esas tallas? ¿Qué importancia tienen? Pues algunas de ellas tienen un gran valor. Por ejemplo, la talla de la piedad es una talla hecha de una sola pieza, es una raíz y bueno, se ha restaurado hace poco tiempo, hace dos años. Y el resto de las tallas también. Son tallas importantes de las distintas iglesias de Medina, no solamente de la parroquia. Y bueno, pues son tallas que se conservan bien, que se hace un mantenimiento de ellas. Y bueno, pues esto da lugar a que podamos exhibirlas para que la gente las conozca y para que sepan que Medina de Pomar tiene un valor patrimonial religioso muy importante en sus iglesias. Aparte de la importancia de este viernes santo, ¿qué actividades o qué se puede hacer aquí en Semana Santa? Bueno, pues llevamos ya toda la semana, desde el pasado domingo, que se celebró la procesión del domingo de Ramos, pues con un montón de actividades, aprovechando que los más pequeños tienen vacaciones en los colegios. Y bueno, pues nos tenemos que desvivir porque ellos tengan el tiempo ocupado en estos días que no tienen clase. Entonces, aparte de esto, pues hay una serie de actos, prácticamente todos de tipo religioso, pero que no desmerecen uno de otro. Todos son actos muy bonitos y que desde luego están muy seguidos y concurridos también por el numeroso público que nos visita en estos días. Es característico también, ¿no? Porque se acerca mucha gente a Medina de Pomar. Sí, bueno, sin ánimo de presumir, que nadie se sienta ofendido, pero esta procesión es la procesión más importante que se hace en la comarca de las Merindades. Y bueno, pues poco a poco va sonando. Otros pueblos destacan por otras cuestiones, por otros acontecimientos. Y precisamente la procesión de Semana Santa, pues ya es una tradición que se consolidó hace muchísimos años y que los jóvenes, principalmente, aunque también procesionan y participan como cofrades gente mayor, pero en líneas generales es la juventud la que mantiene este espíritu vivo dentro de las cofradías y donde todos nos apoyamos, claro está. Entonces, bueno, pues es un relevo generacional al que vamos asistiendo poco a poco y yo como alcalde me alegro. También tengo mi cofradía, que estoy aquí, no puedo estar con ellos, lo siento porque lo vivo de lejos y me gustaría estar con ellos, pero bueno. Bueno, hay que tener dos papeles, ¿no?, en el día de hoy. Hay que saber estar y, bueno, pues mi lugar ahora mismo está en la presidencia de la corporación. Bueno, y qué mejor sobre todo que comenzar esta Semana Santa con esa marca, ¿no?, de Medina de Pomar. Sí, desde luego, bueno, pues hemos estrenado logotipo y yo creo que se ha explicado muy bien el sentimiento que lleva esa manzana que es como un corazón y todo lo que lleva dentro y, bueno, yo creo que por fin tenemos un logotipo que expresa con claridad que esta ciudad es una ciudad milenaria, es una ciudad histórica al mismo tiempo que moderna y como siempre decimos y presumimos los medineses, tenemos el corazón abierto para todos aquellos que nos quieren visitar. Pues a lo dicho, ¿no?, que vengan todos a visitar aquí a Medina de Pomar. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y vamos a hablar ahora con una cofradía. Muy bien, gracias a vosotras por estar aquí. Estamos con una de las ocho cofradías, Cristo atado a la columna y con dos representantes de esta cofradía, con Jesús y con Javi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver si la lluvia nos puede dar una tregua, ¿eh? Pues sí, oye, llevamos esperando todo el año para esto y la verdad que a ver si el tiempo nos respeta. ¿Cuántos años lleva esta cofradía ya? 12 años. Empezamos en el 2001 y más o menos se va manteniendo, parece que no, pero bueno, poco a poco la gente nos estamos juntando y más o menos ya llevamos 12 años. ¿Cuánta gente sois? Pues somos 40, pero realmente este año salimos 31. Predomina también que los jóvenes también están interesados, ¿no?, por meterse en las cofradías. Sí, hombre, haría falta un poco más el empujón de la gente joven porque parece que les cuesta más, pero bueno, nosotros en general somos la media, no de edad, somos bastante jóvenes y está interesada. Al final es hacer algo por el pueblo y contribuir a esta oferta cultural al final que tiene Medina y, oye, es una cosa que se hace una vez al año y es muy interesante y muy bonita para todos. ¿Qué importancia tiene este Viernes Santo para las cofradías? Pues grandísimo, porque lleva muchísimos años y la gente quiere que sigan los pasos, pero con el tiempo que cada día buscaba, falta mucho buscar cofrades, porque la gente se hace mayor, los jóvenes no se están involucrando mucho y entonces está costando cada año sacarlas un poco más. El recorrido se sale desde aquí, nosotros vamos a ir ahora a la iglesia, la iglesia se suben varios tambores de las cofradías y los romanos y de ahí se va a buscar a Cristo y se baja por la calle de atrás hasta aquí. Y luego de aquí cada cofradía va saliendo hasta dar un recorrido de unas dos horas más o menos. ¿Cuánto tiempo ensayando para este día? Pues bueno, en las últimas semanas hemos estado, pues no sé, un par de horas, cada fin de semana, cuando se puede, los tambores sobre todo ensayan más. Y luego, bueno, como más o menos lo que ha dicho Jesús, no tenemos nuevos cofrades, pues más o menos todos ya sabemos cómo mover el paso, cómo salir, cómo llevarlo y tampoco nos lleva excesivas horas de ensayo. ¿Lleváis algún paso al hombro también, a hombros, no? Sí, el nuestro se lleva al hombro. La mayoría ya llevan ruedas, creo que al hombro solo se llevan tres ahora de momento. El resto ya le ha puesto ruedas porque, claro, la gente ya es mayor y, pues bueno. Pues Jesús Javi, muchas gracias y qué mejor que desde aquí hacer un llamamiento para que se anime la gente joven, ¿no? Sí, pues lo mejor, que vengan a ver si los jóvenes participan y que colaboren un poco más. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.